Ahora sí, como ahora sí, vamos llamando señores, 950-103-103. ¡Tacke, Cheleon! ¡Vete entera, mamá, mamá! ¿Dónde estarás el chas? ¡Qué necio, mamá! ¡No worry! ¡Eso, Barney! ¡Eso! ¡Barny! ¡Eso, Barney! ¡Está bailando, Barney! Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Esto es el Benford Family Crew. ¡Claro que sí, Barney! ¡Estamos en vivo, Barney! ¡Oh, sí! ¡Otro huevo, mamá! ¡Me gusta mucho el danza! ¡Queremos reggae! ¡Queremos reggae! ¡Eso sí me gusta! ¡Barny! ¡We've seen... ¡Qué buena es, Barney! ¡That's all I love to do! ¡Sí, sí! ¡Bum, bam, bam! ¡Sashe, che, che, like it! ¡Sashe, che, che, need it! ¡Estamos en vivo! ¡Eso es el Benford Family Crew! ¡Paro que sí, Barney conoce! ¡Parny, papo, oscurajeta! ¡Oh, sí! ¡Esta noche! ¡A vos, matamarúa! ¡Sashe, che, 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 che! ¡No, man! ¡Barny, es cierto que se trae un show montado en una coreografía, digo así! ¡Sí, ya casi vamos a poner la canción, amiguitos, bienvenidos! ¡Eso no es a la agenda! ¡La bomba tabarúa, que ya no existe! ¡Esta noche vamos a tabarúa a partir! ¡Uno, solo es a la idea, caro! ¡Vamos con Chiapas, 90, 50, 70, 703! ¡Señores, buenos días! ¡Buenos días! ¡Oy! ¿Con qué hablamos? ¿Con qué hablamos? ¿Con Gabriela? ¿Cómo está Gabriela? Hola Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días! ¡No, sí, ya huevos! ¡Buenos días! ¿De dónde nos llamas? ¡Ven a la cabela! ¡Ven a la cabela! ¡Qué buena nota, salud pa' todos los muchachos! ¡Profe, dice Alexander López, que si le consiguió las entradas, ¿ves? ¡Se da cuenta, mal! ¿Cuáles entradas, señores? ¡No tengo ninguna entradas! ¡Dice Carlos Morales, ¡madre, profe, me consiguió las entradas! ¡Ah! ¿Cuáles entradas? ¡Oiga, maté, saludos! Y yo quiero mandar unos saludos Para mi tima Valeria, lindas Tios y para todos ustedes Conoce y medio Bueno profesor Es todas Queremos reque Queremos reque ¿Sabe Barney? ¿Sabe? Salud para Mariel Ramírez Pérez Escartago Good along Vamos con más llamadas De 90, 50, 103, 103 Buenas Este es el mentor ¿Qué me dice Marijuanoski? ¿Qué Mario? ¿Todo bien? Pura vida ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? Déjame compa, ya estoy en el chante y tome Pero si me dieron unas buenas pepas Me hicieron Qué bueno, qué bueno papillo Oiga, profe Mente ese chante, profe Ponga la lírica para ver qué Porque es la única vara para yo Que olvidarme el dolor, no En eso estoy papillo No sé, güey Díaz el mero bananote Que me estoy fumando, compa Bueno Marijuanoski Solto, solto, solto ¡Tome, profe! Conoce y medio Pásenla, voy a dar huevo No, 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 profe No es tan ladrón con esas entradas, profe Bueno Marijuanoski Bueno Marijuanoski Bueno Marijuanoski Salud para todos los aptos Ahí, todos los compas Que me han estado mensajeando Ahí, todos ya Por la buena vibra La recuperación, Marijuanoski Sigan así, loquillos Que, ni más Yo solo oírlos a ustedes Ya me olvido de todo Estoy inyectado aquí Bueno Marijuanoski Buena vida Buena vida Buena, compas Ok Bueno Marijuanoski Queremos reggae Queremos reggae Dices, bro Es que queremos leer Barney Barney Está todo inyectado Barney Esta noche la bomba Tabarúa ¿Qué más? ¿Qué nada más, güey? ¿Solo está la agenda? Sí, güey Ay, no, sí ¿Y ese lugar Diciste, profe? Barney y profe Fusionados Por primera vez Me imagina Como Goku Goku funciona 103 Ellos son Los LPP F4 Family Crew Barney, vamos Con su llamada Así, papi Gracias, papi Así, papi Salud para Alexander López Vale, profe Me va a conseguir Las entradas Sea necio, may Yo no estoy con esa vara, güey Bum, pam, 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 pam Ponga General Degree Luis Bernadix Ahora sí la voló Eso, profe Siga, papi Estefan Núñez Dice que de vencia Profe Saludos desde Orotina Y profe Devuelva las entradas Manda huevo Estefan Núñez Dice que de vencia Profe Saludos desde Orotina Y profe Devuelva las entradas Huevo, güey Madden Family Crew Y Barney Hoy fusionados Fusionados por primera vez Llamada, profe Vamos con llamada 11 horas Hola, chicos ¿Cómo amanecieron? ¿Qué bien, profe? ¿Cómo están, papi? Bien, ¿y vos? Todo bien ¿Mantes saludos? Saludos para todos los gatos Que están escuchando Bien conectados Para varias Conoce Para Red Suri Para Jazz En Guadalupe Para Kimberly Para todas ellas Para Alan Para todos los gatos La verdad Quiero un montón Y ustedes están todos Los profes ¿Quieres chance? Toma, papi ¿Quieres que quiera chance? Toma, dígame ¿Por qué? Queremos reggae Queremos reggae Queremos reggae Que vergüenza Con el profe Qué vergüenza Con el profe Más Este profe Va a ser siempre El show Con Barney Saludos para Eugenia Ellos son Los LPP ¿Qué se va? ¿Por qué nos lleva A mezclar A 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 Dice Jopagüe Solo sirve Para vender Entradas Dice Por acá Mi profe Van de C Dice Yo quiero Cuatro Entradas Profe Va señor Quiero Salud Con la Sechada Esa 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 Chilabumba Chilabumba Tavarúa Llegamos al final De BFOR Family Crew Señores Gracias Bendiciones Hace bien Hace bien si mirar aquí Comando tiburo Yo no entiendo O sea Esa 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 Profe Que es Esa Entrenador Del Chalajú O Entrenador Del Chalajú Y Barney Haciendo Un programa De Reky Madre Ya Regisamos Buenos días Esto es El Morning Hoy tenemos Ahora Guape También El Morning Show Chalajú 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 Chalajú